No sé si tuvieron posibilidad de ver el video que se viralizó y que tiene que ver con un par de dispositivos que le colocaban a los cajeros automáticos, un banco Galicia que está acá nomás, a una cuadra, a una cuadra, en Sarmiento y 9 de Julio. Bueno, del otro lado está Héctor Mucio que es licenciado en seguridad, pero para estar atentos cuando uno va al cajero porque te copian la información, te pueden hacer un desastre en las cuentas bancarias, un desastre. Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Borsa, estamos con Natalia Garrone, con Pablo Mercau, con Jorge Albarracín, en el aire de Azar Olor, en Radio Latina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, la verdad que cuando vimos el video dijimos, la pucha, ya no podemos ni ir al cajero, ¿no? Bueno, esto es algo que sucede, que viene sucediendo y que va a seguir sucediendo. Siempre la industria financiera está sometida a ataques por parte del crimen organizado, en este caso estos delincuentes que hacen esta modalidad que se llama skimming y el eslabón más delgado en esta cadena sucesoria se llama usuario, o sea, una persona común como nosotros. Entonces es importante que a través de los medios, a través de ustedes, hagamos alguna serie de recomendaciones y le enseñemos a la gente lo que tiene que mirar, no ver, sino mirar, ¿no? Para que sepa encontrar ese tipo de dispositivos que nos van a copiar nuestra banda magnética, o van a rezar nuestra tarjeta, o los falsos lectores, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué recaudos tenemos que tomar cuando entramos a un cajero? En principio, nosotros tenemos que enseñarle a las personas que hay tres tipos de cajeros según su ubicación. Aquellos que están en el interior del salón bancario, que es obviamente de atención en horario al público, si hablamos de Capital Federal o Gran Buenos Aires o la provincia, es de 10 a 15. Aquellos que están dentro del ejido bancario, que son 24 horas, cerró la atención al público, pero siguen operando. Y los que están alejados de la entidad financiera, que en la jerga se llaman neutrales, que pueden estar en un comercio, en un shopping, en estación de servicio, prácticamente las estaciones de servicio no hay más porque no las hagan ni se lo llevaban. A ver, la recomendación es esta, ir al cajero de atención 24 horas o el que está dentro del local bancario, porque tiene todo un resguardo de seguridad en cuanto al sistema SSTB de seguridad, es decir, de circuito cerrado de televisión donde va a haber un resguardo de imagen mínimo por 60 días, como lo exige la normativa del Banco Central, las comunicaciones respectivas del ente rector. Entonces, a partir de ahí nos dirigimos y recomendamos que vayan a ese tipo de cajero según la ubicación. Y después observar, mirando más que viendo, por ejemplo, que no haya ningún dispositivo de estos que mostrar este video que se viralizó. Ahora, pero está muy bien simulado el que va de la parte frontal, ¿viste? Claro. Está muy bien simulado, vos pensás que es parte del cajero eso, no, 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 imposible meter la mano ahí para decir a ver si acá hay algo o no, es muy difícil. De eso se trata, el malandra siempre simula lo que es disimulando lo que no es, y estos elementos van a estar también subrepticiamente colocados dentro de la máquina simulando ser parte de la carcasa, pero bueno, hay que mirar y tratar de tocar el cajero porque siempre está en algún punto sobresalido, siempre hay un error, simplemente hay que saber buscarlo, ¿no? Puede haber un falso teclado por encima del teclado, puede ver este elemento que copió la tarjeta, este dispositivo, y puede estar la falsa lectora justamente en la boquilla del cajero, que es donde ingresamos nosotros la tarjeta y va a quedar toda grabada nuestra banda magnética, ahí es donde tenemos nuestros datos filiatorios y financieros. A ver, ¿qué te pueden hacer si te copian todos los datos? En principio clonar la tarjeta, hacer otro plástico con todos nuestros datos que están en la banda magnética e ir a otro cajero o a ese mismo y sacarnos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pesos, depende de la capacidad que tenga o ir también a hacer una compra, porque no solo quedó retenido la banda magnética con nuestros datos, sino que además el otro dispositivo copió nuestra clave, ¿no? Nuestra clave de identificación personal, el PIN, lo que llamamos PIN. Claro. Héctor, hacer una tarjeta clonada no es una cosa muy complicada hoy en día, ¿no? No, hoy en día no, porque la tecnología también está del lado de los malandras, así como está del lado de los bienhechores, los malhechores la utilizan para perjudicar. Yo te cuento porque hace poco fui a hacer un duplicado de una tarjeta de la obra social y simplemente en ese caso no hay mayor complicación, digamos, pero tienen las tarjetas en blanco, le cargan los datos del fulano y eso carga la banda magnética con los datos, ya está. Tal cual, es así. Eso me imagino que es un programa muy sencillo. Sí, sí, es sencillo, pero bueno, lo que es sofisticado es este tipo de simulación, pero como recién estábamos hablando. Claro. Simulan que vos pensás que es propio de la máquina y no, y está sobrepuesto en la máquina todos estos dispositivos de tecnología que justamente lo utilizan para el mal, para perjudicarnos. Y la responsabilidad del banco, ¿cuál es? Porque uno imagina que esto lo hacen, obviamente, ante la vista de nadie, digamos, el viernes a la tarde, el sábado, poner el dispositivo, pero nadie revisa en el banco cómo está el cajero, a partir de esto imagino que sí ahora. Sí, no, justamente, a ver, también recomendemos esto, ¿no? Es llamar a las administradoras de red, puede ser Red Banerco, Red Lean, o llamar al propio banco o al 911, si vemos algún tipo de estos dispositivos, pero el banco, por brindarte un lugar seguro y así lo dice la doctrina, es 100% responsable de lo que sucede. Ah, eso está bueno. Entonces, claro, el banco tiene responsabilidad absoluta. Entonces, si te está pasando algo, el banco va a responder justamente por esto que a vos te sacaron. O sea, Héctor, si a vos te copia la tarjeta y te chorearon cuatro lucas de la cuenta y vos haces la denuncia, el banco se tiene que hacer cargo. Por supuesto, siempre hay que hacer la denuncia y sin perjuicio de esto el reclamo necesario a esa entidad, al banco rojo, verde, azul, que va a ser responsable de ese riesgo que asumió. Héctor, y en el caso de que se pruebe el fraude virtual, ¿cuál sería la pena que le caería a los delincuentes? En principio, el delito primario es certificado en el 173, inciso 15, en nuestro ordenamiento jurídico penal. Pero más allá de esto puede haber un concurso de distintos hechos que después van haciendo otras estafas, ¿no? Estos tipos. Entonces, de alguna manera, en principio, ese delito sabemos que es escarcelable. Esto lo decimos porque es público. Pero bueno, le compete encuadrarlo en ese artículo y ese inciso. Héctor, y agradeciéndote todo este rato, ¿en qué otros lugares tiene que estar atento cualquier usuario en otro rubro, quizás? Como decís, che, tené cuidado porque no solamente pasa esto en los cajeros, sino en cualquier otro lado te puede suceder alguna estafa menor y que todavía no estamos avispados. Sí, sucede que en Argentina no hay una cultura de seguridad. Siempre experimentamos con el dolor previamente para invertir en seguridad. Las políticas públicas en seguridad siempre fueron paupérrimas, ¿no? Y en algunos casos hasta pueriles. Entonces, el delincuente sabe, aprovecha esto, bueno, y nos suceden cosas desagradables. A veces, como yo digo, la teoría del globo, ¿no? Desinflamos en el lugar, pero se infla al otro. Vos tenés que tener una constante, una formación constante, una recomendación constante. Por eso es muy importante que los medios ayuden a concientizar y a formar en esta cultura de la desconfianza. Como decía Sócrates, digamos que la desconfianza es la madre de la seguridad, ¿no? Él nos enseñaba eso. ¿Y en qué otro lado lo podemos encontrar esto, como encontramos en los cajeros, digo? El usuario, ¿a dónde tiene también que estar atento? Siempre. La tarjeta no se la tenemos que dar a nadie. Nuestra clave no se la tenemos que dar a nadie. Es decir, yo siempre digo como regla neumotécnica. Yo voy al banco, mi clave personal no la conoce ni mi esposa, ¿no? Ni mi señora. Con lo cual, esta es una máxima para tener presente, estar prevenidos. Dios, la tarjeta no hay que dársela a nadie. Así tenga siempre la tarjeta, que es una medida de seguridad, por ejemplo, la que tiene las tarjetas de crédito y demás, dársela a nadie. Pedir el postner que lo traigan a la mesa si estás en algún comercio, que puede ser del rubro de gastronomía y demás. Y si no, dirigirte vos con la tarjeta y llevarla hasta la caja. Pero siempre hay que tratar de ser desconfiado. No hay que estar sanamente paranoico, como digo esto con todo respeto. Está muy bien eso, Héctor. Te mandamos un abrazo. Mirá si hubiese aplicado tu teoría esta de no darle ni una tarjeta ni a tu mujer ni las claves con canigias. Si hubiera salvado, tendría mucha más plata de la que tiene ahora, ¿no? No sé, yo soy hincha de Independiente. Yo también. Vamos, Héctor. Vamos todavía. A mí me interesa hablar de mis exjugadores o de mis jugadores. No, yo nací y criado en Avellaneda, nací en el Hospital Fiorito. Bueno. No conozco otro que no sea color rojo para mí. Mirá, ¿naciste en el mismo lugar que yo? ¿En el Fiorito? Claro. Qué grande. Hincha Independiente también. Tengo un programa independiente. Te invito a ver, ya que estamos de paso, pasamos el chivo, ¿no? La Cocina del Rojo los fines de semana. Te lo invito a ver. Bueno, muchas gracias. Domingos al mediodía, a las 12. Bueno, muchas gracias. Ahí estaremos viéndolo, por supuesto. Por supuesto. Héctor, abrazo grande. Un abrazo. Gracias por... Dale, gracias por este rato. Chao, chao. Héctor Musio, licenciado en Seguridad, tratando de este video que se hizo viral con respecto a... Al choreo, digo, ¿no? En la copia de tarjetas en los cajeros automáticos para estar un poquito más atentos. De última, igual nos llevamos a varias cosas. Primero, tratar de ir a un cajero 24 horas, estos que están adentro de los bancos, que siempre son mucho más seguros y están más protegidos por el tema de las cámaras de seguridad, que tienen hasta 60 días para controlar. Mirar, tratar de estar atentos si hay algún dispositivo. Y si llegamos a descubrir algo de esto, llamar al 911 o a la red Link o Banelco, a cualquiera de ellas, como para hacer la denuncia rápidamente. Y también otra cosa que es clave, que si nos llegara a suceder esto, el responsable es la entidad bancaria. Se tiene que hacer cargo y retribuirnos el dinero que nos chorearon estos buenos chicos que se dedican a copiar tarjetas. Hasta las 5 nos quedamos. Dale.